en el agua llave nos bañamos usted uno no yo sí yo sí me baño una vez a la semana pero baño buenas permiso lo recibe verdad gracias muy amable con permiso mira aquí nos reciben lejandra se encontró con un te amo va te amo baby le decían ayer y hasta otro este amo vaya este fíjense que aquí nos mandan a hacer la entrega a ustedes de una pequeña bendición y consiste en esta bolsa llena de víveres de 50 dólares así que si creen que les sirve se la podemos dejar por aquí vaya la bendición bueno bueno vaya entonces aquí se lo vamos a dejar ahí en la mesita que es la silla porque está pesadita miren que se ha metido mire qué bonito que el cartel que tienen allá como familia mire quién es el detallista usted o ella o él usted la detallista quien escribió esas palabras que bonitos que llores que llores ¿Quién escribió estos dos rótulos de Te Amo? Yo. Yo. Siempre la murió de eso, mamá romántica. Cuando vino usted y lo vio. Yo dije, ¿para qué hacer a Te Amo? Ah, pensé que no era para él. O sea que aparte, aparte de que no es detallista, es un gran tóxico usted. Así somos, chóquenla ahí. Por eso. Nada más felicidades por su bonita familia, entonces. Y que le sirva de mucha bendición también esa pequeña ayuda. Bueno, con permiso. Qué bueno vivir en felicidad. Sí, qué bueno. A usted se los carteles las besties, mire viejo. Así es. Para aquel. Mire qué bonito tiene ella. Se nota que ella... No, es que mujeres pueden haber muchas. Yo me acuerdo cuando estaba bicho. Una vez le hice a una novia una carta y con un fuego le hacía a uno las orillas. Ah, sí, sí. Y la doblaba en forma de corazón y se las entregaba. Qué chivo. Ahumada era. Sí, una vez. Una de ellas estallistas sí que hice un cuarto. Yo en servilletas escribía. Te amo, Tarzán le puse que... Pero mireme. Pero mireme. Pero bien había... Sí dibujó la mona. Yo dibujaba... La de Tarzán y a la chita. No, mireme. Esa era la Tarzán y a la chita. Yo dibujaba un te amo y con una rosa así enrollada. Con una rosa enrollada. No sé cómo era eso. Buenas. Obvio. Hola Nerón. Tres veces te van contando ya, Medardo, que te vas cayendo casi. Buenas. Permiso. Le venimos a invadir. Hola como nombre Miguel. Le venimos a invadir. Así cabal. ¿Quién es la mera mera de la casa? Esa. Usted. Nos contaron que ya estaba el almuerzo. Fíjese que venimos a hacer la entrega de una pequeña ayuda. Y es una bolsa de víveres valorada en 50 dólares. Si cree que se le sirve, se la dejamos acá. Si no la llevamos. Vaya. Y si no pues la llevamos, ni modo, con todo el dolor nuestra alma. Y del lomo. Jaja también. ¿Cuál es su nombre? Joana. Vaya Joana. Joana. Ahí está su que te calla. Va Joana, si gusta agradecer. Aquí la gente que se manda a regalar van a ver el video. Les agradezco por el paquete que nos has regalado. Bueno. Muchas gracias por todo. Bueno, que les sirva mucho. Bendiciones. Adiós. No. Tengo que echar el agua. Yo no. Me voy ando desmitiendo. Ya rato. Échame dos bolsas de agua helada mejor. Andan bolsas de agua helada. Sí. No, usted anda aquí. ¿Ves el paro? Usted anda agua. Espérame, espérame. A mí mire. Espérame. Aquí, ok. Este volado pesa. Si anda un montón de agua acá. Así me gusta. Gracias. Ábrete sésamo. Como una... Ay, qué bonito esos flores. Eso vino. Algo así era mi abuelita, ¿verdad? Sí. Me parece bastante. Buena. Usted conoce a mi abuela Toya. A mi abuela Victoria, que merece poquito que vivía aquí. Sí. Sí la conoció, ¿verdad? La veo bastante parecida a ella, ¿verdad? Sí. ¿Se llevaba con ella? Sí. ¿Algo? Que ella no se llevaba muy bien con mucho, ¿verdad? Sí. 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 Sí llevaba con ella. Sí llevaba con ella. ¿Se llevaba bien con mi hijo? No, fíjate que ella era bien, bien, bien delicada. ¿Quién era? No, delicada. En su tiempo era... ¿Cómo? Yo platicaba con ella. Sí platicaba con ella. Es que quizás era de saberle llevar el nudo. Ajá. Acabarlo. Porque la verdad mi tía, mi tía Chepa Josefa, ella vivió casi toda la vida con ella. Ella la cuidó. Y se llevaba bien. Sí. Se llevaba bien con ella. Siempre, siempre la cuidó bien. Mi abuela Josefa, mi tía Josefa. Que ya vamos a llegar por ella. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Sí. Estaba un poco malita, me dijeron. Sí. Ajá. ¿Cuál es su nombre? Margarita de Jesús Barrera. Margarita. Margarita, igual que aquí en la Margarita. ¿De Jesús qué? Barrera. Ah, Barrera. Sí. Vaya, este... Margarita, fíjense que a nosotros nos han encomendado que le traigamos una bolsa de víveres. Nos dijeron, le llevan por favor a la niña Margarita. Así que nosotros, como nos gusta cumplir con las misiones que nos dan, aquí le traemos una bolsa de víveres. Gracias. Esperamos que les sirva. Gracias. Ay, Dios les bendiga. Bueno, entonces fíjense que estas personas son un grupo de personas, muchas de ellas en el extranjero y otras que viven aquí también en El Salvador y en cualquier parte. Y si gusta agradecerle, pues ellas van a ver el video, así que les puede decir y desearle muchas bendiciones también. Sí, gracias. Les agradezco a todos por la bendición que nos traen. Y Dios les bendiga a todos. Ok. ¿Usted vive sola acá? ¿Vive con más familia? Sí, con una hija y una nieta. Ok. Sí. Tengo una bisnieta también de dos añitos, pero ahorita están trabajando. Ah, están trabajando. Sí. Sí, gracias. Ok. Sí, gracias. Y ella está acompañada, su hija, o vive sola con usted? Este aquí vive conmigo. Ajá, ajá. Sí. Le voy a dejar 40 dólares a usted también para que se compre algo y se ayude con los alimentos, medicina que se puede necesitar. Muchísimas gracias. Sí, bendiciones. Sí, gracias. Igual a todos. Bueno, con permiso. Sí, gracias. ¿Qué te pasa? Te estás desmitiendo. ¿Te puedes retirar frente de mí? Sí. Chiclín, yo le he visto tú una palabra tuya. Bien callado. No ha visto. No ha visto. No ha visto. No ha visto. Saqué por una palabra, pues. ¿Cómo te sentías tomando agua? No. Sí. No. Ajá. Y mire, solo una bolsita. Le veo que ha tomado en todo el día. No, sí. Me tomé una bolsa. ¿Cuántas aguas has tomado? Una bolsa. Una bolsa. Una bolsa en todo el día, Chiclín. Ay. Eso no es posible. A la Chiclín le andas regalando flores Julio. Es que te dios que me topó. 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 Te dios que me topó. Sí. Ah. Y con una topada. Hace un ratito dijo unas palabras. Qué calor, tío. Dice. Yo no vivo acá. Ah, ok. Y a dónde vive usted? Allí en la otra colonia. En la otra colonia. En las noventas. En las noventas. En las noventas. Por el cementerio. En las noventas. Por el cementerio. Allá donde estábamos diciendo. Ah, exactamente. Y allí va a estar bastante gente con necesidades también, verdad? Sí. Fíjate que allí pasamos nosotros, porque el otro día pasamos allí por el cementerio. Y ahorita que venía, venía. Nomás de que no se alcanza a ver las casas. Porque está una zona verde primero, verdad? Y hasta las casas como que están al tope. Sí. Y allí veía que sí hay muchas casas así. Bastante necesidades. Yo he venido a vender aquí, entonces. Y que anda vendiendo usted? Peje helado. Ah. Ah, determinado. Vaya. Entonces cree usted que también le sirve a usted una canastita de esas? Sí, segura. Y cree que la puede llevar? Púlsela, púlsela. Si la puede llevar. De las noventas. Noventas creo que. Aquí donde les decía yo que también hay bastantes casas. Creo que vamos a ir ahí. Fíjese que si la bendición alcanza para ahí, también vamos a ir. a esas casas, creo yo. Fíjese por qué. Así que no va a ir. Si nos alcanza, vamos a llegar. Y si no, pues la próxima. Pero si no, no es que nosotros no quisimos. Sí. Pero ajá. Que le ayude ahí a las niñas también, porque. Ajá. Una muñeca. Una muñeca. Una muñeca. Una muñeca. Dos muñecas. Ok. Vaya, púlsela. Si la puede llevar es suya. Si no lo sentimos mucho. Sí, la puedo. Sí. Pesa más el pescado a usted. Sí, pesa más. Sí, hombre. ¿Se lo pongo en la cabeza? ¿Cuántas libras de pescado saca regularmente? Pesa 25. Póngame la cabeza. 25. Y esta pesa 50. Sí. Y esta pesa 50 no es nada. Es del otro lado, no del aceite. Es cierto, es cierto. Es cierto. Es cierto. Ah, ahorita que la acomode. Ah, ahorita que la acomode. No más. Ahí tenga lo mejor, ayúdele. Ya la van a poner por ahí una mesita. Vaya, entonces. Mira, hasta el ganchito. Se no le quedó bien. No, aquí. Dejese la lleve con la amiga y después que la lleve como de ella para llevársela. Todavía no se va o sí. No, todavía no. O ya la está echando. Mira, la canchita le quedó trabado ahí. Vaya, entonces ¿cuál es su nombre? Maritza. Maritza, Maritza. Si gusta agradecerle entonces a esas personas que me han regalado esta ayuda. Sí, muchas gracias pues. Y me siento agradecida porque yo no soy de aquí, pero me regalaron a mí también. No, sí, claro. Miren, el requisito es que necesite. Y si le sirve. Y si le sirve, pues entonces una bendición que Dios le ha mandado a usted. Muchas gracias. Bueno. Con permiso. Con permiso. Dale la vuelta. Y aquí vamos para abajo. Para abajo. Para abajo. Ay, nunca más. Ahora sí ya siente la presión del sol, ¿verdad? Sí, sí. Yo se lo dije. Yo también siento siempre a estar ahí a la par de ustedes. Yo por luego venía con mi sombrerito. Miren, le dije a la sala que llevaba sombrero que la van a necesitar. Miren el calor. Y miren la Angie. Angie ya está callada, mamá. Espérame, te vamos a... Yo creo que anda... Anda muy, muy este... Anda muy callada por el calor. Por el calor anda así. Sí. Va que sí, va. Así es en San Antonio, va. Sí, va. Sí, va. Aquí otra. Buenas. 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 ¿Cómo le va hoy? Hola, buenas tía Yane. Sí. Permiso. Permiso. Por abajo, aquí. Qué tal, cómo está usted? Por abajo, aquí. ¿Cuál es su nombre? Maura del Carmen. Niña Maura, está sudando y se acaba de bañar. No, sudando. No, estoy sudando. No, estoy sudando. Ay, ok. O sea, que está lavando y sudando a la vez. No, vale. Es que está... Crítico este alcohol, este calor usted. Sí. Demasiado calor. Vaya. Me pasa a mí también. Me estoy bañando y sudando, va acá. Se va derritiendo, dice. Agua se choca, mamá. Hoy no traje mi toalla. ¿Qué más anda como la besa y sudando así? No, yo a veces que ya. Es que la besa. Es que ella sube mucho de la quiera. Chugá. Esa está gorda. Esa 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 gorda. Yo me acabo de sacar la carne. Miren. Ya vienen. Vaya. Maura verdad. Fíjense que aquí le mandan a regalar esta bolsa llena de víveres y de productos de primera necesidad. Así que si cree que le sirve. se la dejamos. Sí, claro. Vaya, entonces. Lo único que le pedimos es que le diga gracias a la gente que se la manda regalar. lo único que le pedimos es que si le quiere decir gracias a la gente que se la manda a regalar ellos van a ver el vídeo si le vaya le va a ayudar en algo verdad bueno bueno con permiso